Cuentan que una serpiente empezó a perseguir desesperadamente a una luciérnaga. Esta huía rápido y con miedo de la feroz depredadora, pero la serpiente no pensaba cejar en su intento. Se evadió un día pero el reptil no desistía, dos noches y nada, en el tercer día, y ya sin fuerzas, la luciérnaga se detuvo y dijo a la serpiente, puedo hacerte tres preguntas. No acostumbro a hacer concesiones a nadie, pero, como te voy a devorar, puedes preguntarme, ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? No, yo te hice algún mal. No, entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Porque no soporto verte brillar. ¿No es verdad que la envidia es uno de los sentimientos más frecuentes? ¿Has oído el refrán, se le tiran piedras solo a los árboles que tienen frutos? ¿De qué nos sirve la envidia? ¿Por qué la sentimos?